Chicos, el día de hoy vamos a jugar Minecraft, pero vamos a hacer una batalla de construcción con Javi. ¡Hola, Maga! Estoy muy triste, Maga. ¿Por qué estás triste, Javi? Porque estamos en una isla desierta y no tenemos nada de comida. Pero no te preocupes, estamos en creativo. ¡Ah! ¿Y podemos crear comida? Yo supongo que sí, ¿no? ¡Ah! ¿Y también puedo crear un regalo para ti? ¡A ver! ¡Un regalo! ¡Sí! ¡Me gustan los regalos! ¡A ver! Elige la mano derecha o la mano izquierda. El pie izquierdo. He dicho la mano, no los pies. El derecho, entonces. La mano derecha es una flor azul. ¡Ay! ¡Se parece a mí! Sí, y la mano izquierda es una flor blanca, que también se parece a ti. Sí, también soy ese. Soy ese. Soy los dos. ¡Oh! ¿Cómo creo comida? ¡Oh! ¡Manzanas doradas! ¡Eh! ¡Manzanas! A ver, dame de esas. ¡Hola! ¡Y nos podemos hacer más fuertes! ¡Pero no me la puedo comer! ¡Ah! Eso es porque estamos en creativo. No podemos comer en creativo, Maga. ¡Oh! ¡Ay! ¡Podemos hacer otras cosas! A ver, ¿qué más podemos hacer? Pues lo que has dicho en el vídeo al empezar. Construir casas. ¡Ah! ¡Claro! Es cierto. Se me había olvidado. ¡Ja! ¡Tu mente! ¡Ay! ¡Tu mente! No tienes memoria. Malísima tu memoria. Entonces, mira, esta isla está dividida en dos para poder construir. Allá es tu lado. Este es el mío. ¿Ok? Vale. Entonces, este es el mío. El otro es el tuyo. ¡No! Este es el mío. Yo quiero este. Este me gusta. Vale. Este bloque es el tuyo nada más. Este bloque, ¿no? ¡No! Toda esta gran isla. Toda esta es mía. Porque es más grande que la tuya. Toda esta isla. Entonces, yo me tengo que ir a buscar otra. ¡Ay! ¡Que no sé nadar! ¡No! ¡Javi! ¡Javi! ¡No, no, no! ¡Que no sé nadar! ¡Javi! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! ¡Ayúdame! ¡Te saco! ¡No! ¡No sirve! ¡No sirve para mí! ¡Maga! ¡No! ¡Uy! Oye, ¿puedo respirar bajo el agua? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Porque estamos en creativo! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Qué tonto! Perdona, Maga. Yo tampoco me di cuenta. No te preocupes. ¡Ay! Vale, perfecto. Ahora sí. ¿Me estás pescando? ¡Sí! ¡Te estás pescando, Javi! ¡Que me estás tirando al agua! ¡Que no sé nadar! ¡Te lo recuerdo! No, es para el agua. Es para que te vengas al lado de tu isla. ¡Ah! ¡Esta es mi lado de la isla! ¡Sí! ¡Aquí puedo hacer lo que quiera! Pues vamos a empezar haciendo una casa. ¿Te parece? La casa más fea que se te ocurra. ¿Más fea? Sí. Primero vamos a hacer una casa fea. Vamos a empezar desde abajo. ¿Como mi profesor de matemáticas? Sí. Como tu profesor de matemáticas. ¡Jiji! Es muy feo. Así, con dientes amarillos y todo. ¡Oh! ¡Qué asco! ¡No digas esas cosas, Maga! ¡Jiji! ¡Ya! ¡Perdón! Y deja de pedir perdón, que siempre estás pidiendo perdón. ¡Perdón! ¡No! ¡Otra vez lo has pedido perdón! ¡Ay! ¡Perdón por pedir tanto perdón! ¡No pasa nada! ¡Oye! ¡Vamos! ¿Y qué gana el ganador? ¡Un abrazo de Maga! ¡Uh! ¡Oh! ¡Es el mejor premio que se me ocurre, la verdad! Pues, ¿qué más podrías querer si no es mi amistad? ¡Oh! También quiero tus likes, que te suscribas, que le des a la campanita. Pues ya escucharon, chicos. Dejen su like, suscríbanse y denle a la campanita. ¡Vamos a construir! ¡Venga! ¿Dónde empezamos? ¿Yo aquí? Sí, tú empiezas aquí. Tenemos 10 minutos a partir de ahora para construir la casa más fea que podamos. Pero fea, fea, fea. ¡Como mi profesor de matemáticas! ¡Efectivamente! Chicos, lo que Javi no sabe es que yo tengo para poder hacer trampas en esta construcción. Y es que instalé algunas modificaciones en mi Minecraft para poder tener una pistola como esta. En la que si disparo, genero portales que puedo atravesar. ¡Miren! Entonces, voy a poner un portal aquí, ¿ok? Y con mucho cuidado, sin que Javi se dé cuenta. ¡Uy! ¡Uy! Sin hacer ruido. ¿Ok? ¿Está de espaldas? ¡Pum! Ya tenemos un portal aquí puesto. Y también, chicos, instalé distintos objetos de decoración para poder poner. Como estas puertas que están muy bonitas. Aunque de nada me van a servir ahora, pues. Tengo que hacer la casa más fea. Bueno, pues. ¿Qué es más feo que un bloque de tierra? ¿Ok? Vamos a poner unos cuantos bloques de tierra por aquí. Así que voy a hacer mi casita de tierra. Voy a ponerle unas telarañas por aquí. Así se ve vieja, vieja y fea. Y vamos a hacerla también deforme. Porque si es deforme, no es bonita. Muy bien. También tenemos esta tierra que tiene como tierra encima. Está bastante rara y bastante fea también. Pero voy a ir a ver qué está haciendo Javi a través de este portal. A ver. ¡Miren! Él está haciendo una casa de camas. ¡Qué feo le está quedando! ¡Mita camita! ¡Me encanta dormir! ¡Canta dormir! ¡Camita camita! ¡Casa de camita! ¡Uy! La voy a poner de otros colores. ¡Cama verde! ¡Como yo! ¡Cama verde! ¡Uy! Está quedando muy fea. ¿Cómo me dijo Maga? Bueno, la verdad me está gustando mucho la casa de Javi. Voy a regresar a mi construcción. ¡Uy! Pero si me gusta mucho, ¿entonces va a perder o va a ganar? ¿Por qué iba a ganar la más fea? Pero me está gustando mucho. Bueno, yo seguiré haciendo mi casa fea y triste de tierra. Me traen buenos recuerdos de cuando empecé a jugar este juego. Muy bien. Una cama azul por aquí porque sin cama no puede ser una casa. Una mesa de crafteo, un horno y ahí ya con la mesa de crafteo y el horno ya se puede decir que es una casa muy muy bonita. ¡Ay! Y sin techo tampoco. Bueno, un techo todo deforme. Porque así pues se puede meter el agua si llueve, ¿no? ¡Ay! ¡Qué bonita me está quedando! ¡No! ¡Me tiene que quedar fea! Ok. Voy a utilizar mi pistola de portales para ver cómo va Javi. ¡Oh! ¡Más camitas! Y si pongo una camita aquí para dormir aquí. Cuando salga el sol puedo dormir desde este lado. ¡Me encanta! Vale, voy a poner esta cama aquí. ¡Hola! Acabo de caer una cosa. Si toda la casa es de camas, todas las mañanas tendré que hacer la cama. Y muchas veces... ¿Qué estoy haciendo? No me gusta nada mi casa. Tengo que hacer la cama muchas veces. Bueno. A lo mejor la de Maga es más bonita que la mía. Y así gano yo. Es verdad. Voy a seguirlo. No puede ser. Su casa está quedando bastante fea. ¿Por qué tiene tantas camas? Pero la mía tiene que quedar peor. A ver. ¿Qué es una casa? Bueno. ¿Una casa sin techo? No sería una casa. Entonces sería más fea la mía que la de Javi. Y así la voy a poder ganar yo. Ok. Quedan dos minutos para el tiempo. Muy bien. Entonces. Mmm. ¿Qué más le puedo agregar? Ya sé. Miren. Con los hacks que me agregué para poder construir mejor que él. Voy a agregarle bloques así. Y así se ve mucho más fea. Miren. Nada más. Ok. Un bote de basura azul. Porque yo soy azul. Y un bote de basura siempre es feo. Vamos a ponerlo en el medio de la casa. Ok. Y vamos a dejar herramientas como si apenas estuviera en construcción esta casa. Oh. Por Dios. Miren. Qué fea está quedando. Qué fea. Qué fea. Qué fea. Ok. Bueno. Ya quedan 30 segundos para que se acabe el tiempo de construcción. Y yo. La verdad. Estoy muy contento con mi casa. O sea. No estoy contento. Sé que está fea. Pero estoy contento porque sé que está fea. Y si está fea. Entonces le va a ganar a la de Javi. Porque la de Javi está más bonita. Entonces la misma es fea. Y voy a ganar. Bueno chicos. Ya está a punto de acabarse el tiempo. Vamos a buscar a Javi. Javi. Hola maga. Ya he terminado. ¿Por qué tu casa es tan fea? A ver. Te explico. Esta casa está subiendo al tejado. ¿Por qué empiezas por el tejado? Ah. No lo sabía. Perdón Javi. Vale. Pues empiezas. Uy. Tampoco se puede entrar por abajo. ¿Pero qué casa ha hecho? Bueno. Te explico. Te lo explico desde el tejado. Mira. Vienes aquí. El techo y el suelo es de cama. Porque es muy blandita. Entonces no te pasa a ti que dices. Quiero ir a dormir. Y te da rabia ir a tu habitación. Y tener que ir hasta tu habitación. Pues aquí puedes dormir en cualquier parte. Guau. Qué genialidad Javi. Está muy padre. Me gusta mucho. Lo sé. Y es que encima quise hacer una piscina en medio. Lo de la piscina en realidad es una excusa. Porque me dormí en esa cama y me hice piso. No Javi. Qué asco. Y yo toqué esa agua. Javi. Qué asqueroso. Lo siento. Lo siento, maga. Mis chistes. Los chistes de Javi aquí sí tienen sentido. Oye. Es que ahora el problema es que mi casa. Cada vez que me despierto tengo que hacer todas las camas. No me gusta. Pero igual puedes dormir donde sea. Eso hace una casa muy bonita. Está muy bonita tu casa. Sí, está muy bonita tu casa. Sí, me gusta. Gracias. Lo he hecho con mucho cariño y mucho sueño. Por eso hay tantas camas. ¿Podemos ver tu casa? Claro. Mira, ven por acá. A ver. Mira, por acá está el lado de mi casa. Ignora, ignora eso. Ignora eso. No. Uy, desapareció. Uy. Ah, vale, vale. Y este también. Uy, desapareció. Mira mi casa. ¿Qué es esto? Pues es una casa fea, como dijimos. Pero esto no es un basurero, no es una casa. Es una casa, Javi. Nada más que le puse mucha basura porque la basura no me gusta. Luego mi mamá me dice, saca la basura. Y yo no la quiero sacar. Entonces por eso la puse, porque no me gusta. Pero si huele mal. ¿Y esto es tierra o es caca? Ambos. Qué asco y la estoy pisando, maga. Avísame antes. ¿Tú me hiciste lo mismo con tu pis? Ya, pero la caca es peor y huele mal. ¿Te gusta mi casa? Tiene exceso al... No, la verdad es que no. Y la sigo pisando la caca. No sé qué estoy haciendo. Oye, ¿tienes segunda planta? Sí, aquí te puedes tirar si quieres y todo, ¿eh? Está increíble mi casa. Increíblemente fea. Oye, ¿por qué suena así al caer aquí? Qué asco. Es por la caca, Javi. ¿Y esta escalera? Es que estoy en construcción todavía, Javi, porque todavía está muy fea. Oye, maga, tengo que ser sincero contigo. ¿Qué pasa, Javi? Tu casa es muy fea. ¿De verdad crees eso? Sí, es mucho más fea que la mía. ¡Yay! Ah, es verdad. Había que hacer la casa más fea. ¡Se me olvidó! ¡Has ganado! Hice la casa más fea, Javi. Te gané. Jo, ¿y ya has ganado el concurso? No, todavía tenemos que hacer una casa bonita. La casa pro. ¡Oh, la casa pro! En esta sí vamos a meter todos nuestros esfuerzos para hacer una buena casa. Vale, me gusta la idea. Ok, pues vete a tu lado de la casa y el tiempo empieza ahora. ¡Oh, que me estoy ahogando otra vez! ¡Ah, que tengo un modo creativo! ¡Ay, Javi, se me olvidó! No puede ser, Javi. No me vuelvas a traer una isla desierta. Con creativo sí, pero en survival no, ¿eh? Ok, Javi, no lo haré. Bueno, ya sé de qué va a ser el siguiente video. Trayendo a Javi a una isla desierta. Ok, pues ya empezó a correr el tiempo para hacer nuestra casa con nuestros mayores esfuerzos. ¡Pero yo no sé construir! Bueno, no importa porque tengo mis hacks de construcción en donde puedo poner un portal aquí y sin que Javi se dé cuenta, ¡pum! Otro portal aquí. ¡Listo! Ahora vamos a poder espiarlo cuando no se dé cuenta. Muy bien, vamos a tener que romper toda nuestra casita fea que huele mal. Pero aunque esté fea, fue la casita que ganó. Ok, ¿de qué color quiero hacer nuestra casa? Tengo muchos bloques que agregué por los hacks de construcción. Hmm, pues chicos, me gustan las casas bonitas. Hmm, yo recuerdo que me gustaba mucho ir al campo con mi abuelo. Me gustaría hacer una cabaña, pero no sé hacer cabañas. Yo no sé construir en Minecraft. No sé por qué traje a Javi a un reto de construcción si ni siquiera yo sé construir. Pero pues sé que las cabañas llevan madera, ¿no? Entonces, pues vamos a poner madera. Algo así. Hmm, ¿y ahora qué hago con esta madera? ¿Será que Javi ya lleva algo para poder espiarlo? A ver, vamos a pasar por el portal. ¡No lleva nada, Javi! ¡Va peor que yo! No se me ocurre. A ver, antes hice una casa muy grande para hacer muchas camas. Ahora tengo que hacer una casa más pequeñita que sea más fácil vivir. ¿Pero por qué va a ser una casa más pequeñita? Bueno, eso nos da ventaja porque podemos ganarle. Ok, entonces si él va a hacer una casa pequeñita, yo voy a hacer una casa grandota, grandota. Ok, pues, hmm, un poquito de madera. ¿Saben qué también me gusta mucho? Me gusta la comida. Vamos a poner unos cultivos aquí porque me gusta mucho la comida. Ok, ¿con qué se hace el pan? Hmm, me gusta mucho el pan. No sé por qué razón, pero me encanta el pan. Entonces, pues, vamos a hacer cultivos aquí para poder crecer, para poder hacer panes. ¡Qué ricos son los panes! Pues mi casita va a ser muy grande, así que vamos a hacerla alta también para que impresione a Javi. Tal vez así acepte de una vez por todas que soy mejor constructor que él. Muy bien, me gusta cómo llevamos la casita, ¿eh? Se ve bastante bonita. Me recuerda mucho la de mi abuelo. Ok, vamos a ver qué está haciendo Javi. A lo mejor me va a ganar. No se me ocurre cómo hacer esta parte. Es que quiero hacer una casa pequeña. Estoy cansado de limpiarla. Ah, vale. Ya se me ocurre lo que podemos hacer. ¡Qué buena idea! Ay, no puede ser. Pero ¿por qué me espanto? Oigan, ¿por qué Javi no hizo esa casa cuando hicimos la casa más fea? Esa casa hubiera ganado. Bueno, pero si está haciendo su casa tan pequeña porque no la quiere limpiar, pues, la mía va a ser muy grande y le va a ganar a la de Javi. Ok, pues, me va gustando cómo va quedando nuestra casita. Solo que no me gusta que las escaleras se vean así de mal. Vamos a ponerle unas hojas así para disimular un poco, ¿ok? Ahí está. ¡Qué bonita mi casita! Ay, si le gusta a Javi podremos vivir los dos juntos aquí. Ok, pues voy a continuar con mi casita así porque va a ser grande, mucho más grande que la de Javi. Vamos a hacerla así. Y miren qué bonita madera. Ay, qué bonita es la madera de verdad. Cómo me gusta la madera. Me trae muy buenos recuerdos de cuando era niño con mis hermanos. Chicos, también tengo otro hack que no les había enseñado. Y es que miren, puedo darle aquí y darle aquí y poner todo mi piso de madera. Miren qué bonito. Con esto lo voy a hacer mucho más rápido que Javi. Así no se me va a acabar el tiempo, me va a quedar más bonito y voy a terminar más rápido. ¡Qué emoción! De verdad, esta casa está muy bonita. Aquí voy a poder vivir con Javi. Ok, vamos a hacerle el techo así, puntiagudo. Por si un ladrón se quiere meter a la casa, pum, se pinche. Ok, vamos a hacer lo mismo del otro lado. ¡Le faltan ventanas a mi casa! ¡No le puse ventanas! ¿Cómo vamos a poder ver hacia afuera y chismurrear? Bueno, ahorita se las ponemos. Ok, y miren qué bonito techo hice, puntiagudo, para que los ladrones no se metan a robar. Ok, vamos a terminar aquí y aquí y vamos a ir a ver qué está haciendo Javi. Ok, ok, por el portal, por el portal. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? Vale, yo creo que esta casa me está quedando justo como quería. Es preciosa. Me encanta y no tengo nada que limpiar. Me encanta, me está encantando. ¡Ah, qué chula! Va a quedar mucho mejor que la de Maga. Es muy pro. Mi casa es la más pro de todas. ¡Uh, qué guay! ¿Pero qué es esa casa? ¡Eso parece un submarino! ¿Hola? ¿Por qué está haciendo Javi un submarino siquiera? ¡Oh, claro! Javi no sabe nadar. Entonces su casa es un submarino. Por si hay un tsunami, podamos vivir. Porque si no, Javi se va a ahogar. Ok, me hace mucho sentido. Entonces qué bien que Javi está haciendo una casa así. Bueno, ahora ya con las ventanas en mi casita, solo le faltan unas ventanas. Bueno, ventanas ya le puse. No, le faltan lámparas. Mira qué bonito. Para poder iluminar. ¿Y cómo vamos a poder dormir si no hay camas? Ok, una cama azul. Y una cama verde. ¡Listo! Vamos a poner un cofre para guardar nuestras cosas. Y el otro cofre aquí para que Javi guarde sus cosas. Lejos de las mías, porque si no me va a robar. Y ya con la mesa de crafteo y el horno, ya podría decirse que esta es una casa. Ok, pues vamos a agregarle los detalles finales. Para que Javi vea que me esforcé mucho en hacer nuestra futura casa. Ay, ojalá no la destruya o le haga nada malo. Porque es de madera. ¡Y si la quiere quemar! No, ojalá no quiera quemarla. ¡Qué bonita la casa! Ay, se hace sentir como un hogar de verdad aquí. No puede ser. Me estoy quedando sin tiempo. Tan solo ya me quedan dos minutos para poder terminar lo que pueda. Ok, abajo vamos a hacer un sótano para guardar todos nuestros juguetes. Muy bien. Ahí vamos. Es que guardar los juguetes es muy importante. Y en los cofres posiblemente no nos alcance el espacio. Aquí si no me voy a poner ventanas porque no quiero que nadie nos robe. Ok, una puertita bonita aquí abajo. Le vamos a poner unas lámparas porque hacen falta lámparas. Las lámparas son muy importantes para poder jugar. Y voy a ponerlas de color azul y de color verde como Javi y como yo. Verde, azul, verde, azul. ¡Qué bonito lugar para guardar juguetes! Bueno, de una vez voy a agregar nuestros juguetes de helicópteros, nuestro tren de juguetes, otro helicóptero por aquí. Y ya que venga Javi, le agregamos todos. Ok, vamos a buscar a Javi porque ya terminamos nuestra casa. ¡Qué bonita! ¿Javi? ¡Hola! ¡Maga! ¿Dónde estabas, Javi? ¿Ya terminaste tu casa? No mires, no mires, no mires. No miro, no miro, no miro. Perdón, perdón, Javi. ¿Cuál vemos primero? La tuya. Venga, la mía. Te explico. Mi casa de antes era demasiado grande. Había muchas camas, tenía que estar todo el rato limpiándolas y haciendo las camas al día siguiente. Entonces se me ocurrió hacer una casa completa y muy pequeña versión pro. Uy, ¿cómo que pequeña? Pero las casas bonitas son grandes, Javi. Grandes, grandes. No, tú me dijiste una casa pro, no una casa grande. Pues pro de que quedara bonita y grande. Bueno, ya verás que lo chula que es. Esta la voy a ganar, estoy seguro. Te lo voy a enseñar, ven. Ok, vamos a ver tu casa. No toques nada, prohibido dejar nada. ¿Te lo prometes? Te lo prometo, Javi. Vale, pues mira, abres la puerta y entras y tienes todo. Una cama, una mesa de crafteo, un horno. Tienes una mesa de encantamientos. Tienes plantación a fondo para comer y cofres y una cama chulísima. Lo tienes todo con un clic. Javi, pero no puedo entrar a la casa, Javi. La cama no me deja. Da igual. Puedes cerrar la puerta y ves, ya estás dentro de la casa. Guau, guau. Me gusta mucho tu casa, Javi. ¿Te gusta? Y mira lo que tengo en los cofres. ¡Ese no! ¡Ese no, Maca! ¡No, como casa no, Javi! ¡No! ¡Malo mi casa! Javi, pero tú fuiste el que lo hizo. Era muy chula mi casa. Mira lo que has hecho. ¿Pero por qué pones dinamita en un cofre, Javi? ¡No puse dinamita! Ese cofre, ese cofre no tenías que tocarlo, era el otro. ¿Pero por qué no me dices que ese no lo puedo tocar, Javi? Ha roto mi casa. Mira lo que hiciste, Maga. Lo siento, Javi. No era mi intención. Siempre estás pidiendo perdón, pero cada día te portas peor. ¡Pero yo no hice nada! ¡Fue tu culpa! No tienes solución, Maga. ¡Vamos a ver la tuya! ¡Vamos a ver mi casa! Ignora esto. Aparece mágicamente, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, con los trucos de magia! ¡Ay, con los trucos de magia! ¿Qué es eso? Mira, te presento nuestra nueva casa. Esta va a ser nuestra nueva casa, Javi. Porque la tuya se quedó rota. Y mira, mira, aquí hay para comer pan. Con esto podemos hacer pan. ¡Guau! Hay muchas plantaciones. ¿Puedo saltar sobre ella? ¡No, Javi! ¡No hagas eso! ¡No, no, Javi! ¡No, mis plantas, Javi! ¿Qué haces con mis plantas? Perdón, pero es que así queda mucho más chulo. Y podemos plantar otras cosas. Que es maíz, es muy aburrido. Pues podemos plantar otras cosas, pero las puedes cosechar bonito, Javi. No tienes por qué destruirme todo. ¡Podemos plantar hamburguesas! ¡Podemos plantar hamburguesas! ¡Hay que plantar también tacos! ¡Sí! ¡Sí! No, en estos vídeos no se pueden decir tacos. Pero tacos de comida, tacos mexicanos. ¡Ah! ¡Uy, Javi! ¡Javi! ¡Volaste! Perdón, maga. Oye, pero no con el maíz. ¿Se pueden hacer palomitas planta maíz? Es verdad. Pues ya lo planté. Está plantado. Pero alguien lo rompió. Así que tienes que esperar a que vuelva a crecer, Javi ¿Quién ha sido? ¡Tú! ¡Tú saltaste Sobre las plantaciones, Javi! ¡No! ¡Sí! ¡Yo no fui! ¿Quién fue? ¿Fue T.T.? Eh, no ¡Mira! ¡Mandera mexicana! ¡Viva México! ¡Uh! ¡Tacos! ¡Tacos! Ok. Venga, enséñame la casa Mira, aquí le puso Ojitas porque se veía muy fea la escalera Y así aparte te amortigua por si te caes Mira, ¡pum! Y te amortigua ¡Oh! ¡Qué buena idea, maga! Y mira, barandales para no caernos Mientras jugamos con nuestros carritos Y adentro, adentro puse nuestras camas Para dormir juntitos ¡Oh! Dime que la mía es el azul ¡La tuya es la verde porque tú eres verde! ¡Ah! Tiene sentido ¡Uy! Los cofres no los voy a tocar por si son Iguales que los míos. No, mira Este es para que guardes tus cosas y este es para Guardar mis cosas, que voy a guardar Mis cosas. Ahí está Es muy pequeño, aquí no cabe todo lo mío Es que lo puse ahí porque pues así no me robas Mis cosas, Javi. No me cabe Todo, mira, mira ¡Ay, Javi! No puede ser Mira, te pongo otro ¡Ey! ¿Qué tal, eh? ¡Oh! Gracias, maga Pero no es suficiente ¿Cómo que no es suficiente? Pues te pongo otro, anda, venga ¡Oh! Gracias ¡Y otro más! ¡Y otro más! ¡Gracias! ¡Y otro más! ¡Me encanta! ¡Gracias, maga! Vamos a ver el resto de la casa Ok ¿Y estas ventanas? Es para que podamos ver el chismo real, mira Así podemos ver hacia afuera en el océano ¡Qué bonitas vistas! No, la verdad es que tu casa es muy chula Muchas gracias, Javi Y mira, y aquí podemos guardar nuestros juguetes Aquí podemos jugar ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta, maga! Está chulísimo Pero hay un problema ¿Qué problema hay, Javi? Pues que no podemos jugar sobre césped ¿Por qué? ¡Nos vamos a ensuciar mucho! No lo pensé ¡Claro! ¡Ay, pues! No lo pensé ¡Ay, lo siento, Javi! ¡Lo siento! Pero, ¡ey! Si nos ensuciamos Nos tenemos que meter a bañar Y a mí me gusta mucho el agua Si no hay baño, ¿no has hecho baño? ¡Es verdad! Pues ni modo ¿Te se me ocurre una idea? ¿Qué pasa? Dime, Javi ¡Todo esto es el baño! ¡Sí! ¡Podemos hacer pis! Uy, a no ser que se haya todo pis Cuidado Uy, es verdad ¿Y más que tú haces mucha pipí? Sí, sobre todo cuando hay muchas camas Es verdad ¿Qué te parece entonces mi casa, Javi? ¿Te gusta? Tengo que reconocer Tengo que reconocer que la tuya es más chula Y me has ganado otra vez ¡Yay! ¡Volvimos a ganar! Pero no te pongas triste, Javi En la que sigue Que es la casa más hacker que puedas hacer Vale por 3 puntos ¿Eso significa que puedo ganar? ¡Sí! Si me ganas, me puedes ganar Vale, vale, vale Esta es la definitiva Efectivamente, Javi Vale, 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 vale Pues ahora Vale, 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 vale Se me ocurrió una idea buenísima Ok Entonces empezamos 10 minutos a partir de ahora Sí, sí, sí Ok Ay, chicos, miren Ya estoy a punto de terminar mi casa ¡Listo! Vamos a ver cómo va, Javi Miren, qué bonita casa me hice Una casa de campo Casi muy parecida a la anterior Es que les digo que me recuerda mucho a mi abuelo Y, ay, qué bonitos recuerdos Bueno, vamos a utilizar nuestro portal Para ver la casa de Javi ¿Qué es esto? Vale, yo creo que aquí voy a hacer Estas plantas Oh, puede quedar genial la entrada con plantas aquí Uy, qué fea que es su casa, ¿no? A ver, voy a regresarme Y voy a ir caminando así normal Para ver si ya Si ya terminó ¡Javi, Javi! ¡Hola! ¡Hola, Maga! ¿Cómo estás? ¿Ya terminaste tu casa? Sí, justo ahora mismo acabo de terminar Mira qué pasillo para entrar Qué chulo Pues no te lo voy a negar, ¿eh? Sí está bastante bonito, ¿eh? Perdona, perdona ¡Hola! ¡Aquí no me gustó! ¡Dos! ¡Qué leches! ¡El poder de la amistad! ¡No! ¡Ah! ¡Ya no puedo entrar a mi casa! ¡Javi! ¡Es el poder de la amistad, Javi! ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a ver primero ¡Ah, otra más creció! Vamos primero a ver la tuya Después termino de enseñar la mía Ok Mira, una casa de campo Igual Bueno, muy parecida a la anterior Pero esta es más grande Ven por acá, Javi ¡Hola! Por acá tenemos nuestra entrada Una pequeña mesa de crafteo Yunque Una fogata para calentarnos Para una barbacoa también se puede hacer aquí ¡Por supuesto, Javi! Mira, aquí adentro podemos jugar Con nuestros juguetes Y si subimos Mira, tenemos mi cama Mi mesa de crafteo personal Y mi horno ¡Qué chulo! Y encima estaba en la zona para jugarnos de césped No, la cambié por piedra para poder jugar Con barbacoa Maga, tengo que reconocer que tu casa es increíble Ajá Vale, ¿te puedo terminar de enseñar la mía? Ok, vamos a ver tu casa Vale, entonces tú ganaste ¿Esto qué es? ¡No! Nada Ah, vale Mira, ven, ven, ven Entonces me dijiste Maga, ¿dónde estás? Javi, ya estoy en tu casa ¿Cómo has llegado antes que yo? ¡Uy! Que siguen creciendo los árboles El poder de la amistad, Javi Vale, nunca habíamos hecho una casa con un pasillo tan natural y tal Mira, con una cama tan grande podemos dormir estirados ¡Es verdad! Para mí son estas dos y esta solita es la tuya Vale, ¿quién crees que tiene la casa más chula? Yo, obviamente Espérate, tengo una sorpresa para ti Dímela Siempre guardo las sorpresas para el final Me dijiste quien que ganase esta prueba con la casa más chula, chupi guay Ganaba, ¿verdad? Ajá ¿Estás preparado? Estoy preparado Pues esta casa era un señuelo ¿Qué? Mi casa verdadera está aquí Ven, mira ¿Qué? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Hiciste una mansión! ¿Cómo hiciste eso? Sí, ven Te la voy a enseñar entera Mira, mira Tiene un balcón para sentarte aquí y mirar qué vistas Mira qué vistas más chulas Tiene una mini cajita de música Luego entras aquí Y tiene un reloj para saber qué hora es Ahora mismo son las 3 en punto La hora de dejarla ahí Y mira, luego tienes aquí una zona ¿Una televisión? ¿What? Con una tele gigante ¿Y una Playstation? ¿Tienes una Playstation 4? Sí Es que en las 5 no hay stock Tienes aquí también bolas de Pokémon Tienes aquí juguetes Tienes una pelota de... Bueno, es un dado Tienes una pelota del mundo Tienes aquí un sitio Bueno, aquí no entres ¡Ay! Que lo he usado antes Tienes aquí para hacer de comer Con una tostadora Un frigorífico Y porque el frigorífico es un poco extraño, ¿eh? Sí, está raro, ¿eh? Está un poco raro Sí, no pasa nada Una librería Tenemos este baño para duchar ¡Oh, qué rico! ¿Crees que no hay tren? ¡Que se me va a ir luchándome! Perdón, perdón, perdón ¡Hola! ¡Miren qué bonito comedor! ¡Wow! Sí, está chulísimo Mira, mira, mira Y luego sales por detrás ¡Sí! Tengo también una barbacoa maga ¿Qué? Pero mira qué vistas Lo acepto, Javi Tu casa me ganó Es muy bonita ¿Seguro he ganado? Sí, Javi Lo acepto ¡He ganado! ¡He ganado el concurso! ¡Soy el mejor construyendo! ¡Ja, ja! Soy el mejor... ¡Ay, Javi, de verdad! Ni modo Me toca aceptar mi derrota Soy el mejor constructor 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 Soy el mejor constructor 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 ¿Y esto qué es? ¡No! ¡No, no entras! ¡Eh! ¡Te estabas teletransportando y haciendo trampas! ¡Sí! Sí, estaba usando hacks para poder construir más rápido también Mira, tengo una varita mágica Mira, 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 mira Con esto puedo construir muy rápido Mira, ¿quieres que este piso lo cambiemos por piedra? ¡Lo cambiamos por piedra! Mira ¡Pum! ¿Cómo? ¿Usas magia? Sí, estaba usando hacks, Javi ¡Perdón! Eres mago, eres maga Maga el mago Eh... ¿Puedo decirte una cosa? Dime Eh... Ya he ganado, ¿no? Sí Diga lo que te diga ya he ganado, ¿verdad? ¡No! ¿Qué vas a decir, Javi? Que yo también usé magia ¡No! ¡Los dos hicimos trampas! ¡Ja, ja! ¡Pero ya he ganado! Soy mejor que tú haciendo construcciones y haciendo trampas ¡Ja, ja, ja! Pues chicos, espero les haya gustado esta batalla de construcción con hacks y trampas con mi amigo Javi No olviden dejar su like, suscribirse al canal, al canal de Javi que por aquí lo estaré dejando Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Gol! 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 ¡Gol!